Hola, muy buenas, soy Michael Robinson y esto es Infomer Robinson. Vamos a analizar el último sketch que hemos visto con uno de sus protagonistas. José Mourinho, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos visto un sketch muy agilidoso con 35 cambios de plano. Realmente un comedia romántica ante usted y Florentino, ¿no? Ha sido un buen gag porque salía yo. Si hubiera salido otro entrenador, como por ejemplo Pep, pues hubiera sido un sketch que a mí me hubiera dado vergüenza protagonizar. Hace una semana el Bernabéu correó su nombre. 20.000 personas prácticamente cantando Mourinho, Mourinho. Realmente esto, no sé si sabe usted que el 5% de esa gente llevaba bufanda. ¿Y a usted qué le parece? Lo de la bufanda, ni idea. Lo que corre en mi nombre me parece precioso. Que la gente se acuerden del entrenador que ya les dio una copa y una liga. En tres temporadas. Pero no hay tiempo para más. Vamos a ver ahora un sketch divertidísimo del pub de los Manolos. Realmente yo recuerdo una anécdota súper divertida en un pub de Liverpool. Que me acuerdo que estamos yendo en una botella de Johnny Walker y 10 gallinas. Pero es que eso lo vamos a comentar otro día porque no hay más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!